El exalcalde priista de Yautepec, Morelos, Humberto Segura Guerrero, después de permanecer 21 días secuestrado. Lo rescataron elementos de la unidad especializada en combate al secuestro en una casa de seguridad en la colonia Cerritos, esto es en Cuautla, Morelos. Durante el operativo, cuatro personas fueron detenidas. El expresidente municipal fue privado de la libertad el pasado 19 de abril, cuando salía de su casa en Yautepec.